Ahora. No te he dado tiempo ni a darle. Ahora. Bueno, repetimos, empezamos este Violent Storm de Konami del año 1993. Como bien dijo el compañero de la poción roja, Koyuki, un título muy infravalorado, pero porque salió tal vez ya demasiado tarde, por aquí no lo vimos mucho. Yo no lo vi. Mucho. Yo no lo vi. Pero es un título muy digno de estilo Final Fight. Hostia, qué grandes se ven los jugadores, ¿no? Los sprites se ven muy grandes. Hostia, qué puto que está, tiene esto zoom o algo. No, no, esa sí. Pero, loco, ocupan toda la pantalla. Sí, sí. Que luego jugaremos a otro y diremos que es muy pequeño. Seguro. Son sprites muy grandes, sí. Vale. Y a loco, tú. Oye, la música está muy guapa, por cierto. Hay un perrito ahí. ¿Nos podemos atizar aquí? No, ¿verdad? No. No. Vale, vale. Una barra. Hostia, y va súper rápido, ¿eh? Va muy rápido, ¿eh? Sí, va muy bien, va muy bien. Chat, ¿escucháis el juego bien? ¿O muy bajo? Si queréis le meto potencia a esto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que se ha unido un tercer flyer y se ha retirado otra vez, ¿eh? Sí, de shield. A ver, chicos, cuando hay partidas en directo, mejor que lo veáis desde el stream. En este caso está claro que este es de los flyers, ¿eh? No tiene opción de tres. Pero si ponía tres. Ya, en la info ponía tres, pero tú ves aquí espacio para un player más, madre mía. Yo te iba a decir ahora, si aquí nos metemos tres o cuatro y se ven así de grande los sprites, vamos, aquí no veríamos nada. Aparte, normalmente, cuando es de cuatro players, no salen las dos barras de vida arriba tan alargadas. Vale, lo que veo es que no hay... No se pueden agarrar, ¿eh? Ah, sí. Vale, se puede hacer ataque especial con los dos botones. Pero quitan poco de vida, como en el Final Fight. ¿Se escucha bien? Pues nada. Si se escucha bien, vamos a darle así... Oye, pero la música es la hostia, si están cantando y todo. Mira, el pollo. Ah, vale. Fíjatelo tú. Bueno, vale. O ya que... Se ha cambiado bien, ahora. ¿Sabes qué me gusta a mí de los juegos de Mega Drive, tío? Bueno, en general también los de consola. Que, que... O sea, que no hay créditos infinitos. Y ahí te pone pruebas. Claro, es mayor reto, claro. ¿Me entiendes, no? O sea, es más legal. A base de echar monedas, claro, claro. Aquí, al tener créditos infinitos, deberíamos de pagar monedas, tío. ¿Te imaginas que vamos metiendo monedas en un bote cuando jugamos? No tenemos que hacerlo, ¿eh? Pero claro, en pesetas. ¡Oh! Pero bueno. Vale. Vale, vale, me he dado mi... Otra vez. El granullón. ¡Uh, qué ha pasado! Nos ha dado pero bien ahí. Una puta. ¡Ah! Vale. Pues ya casi lo tenemos. ¡Vaya! ¡Venga! Pues justo me han matado a mí a la vez. Bueno. Nunca había jugado este juego yo en papel, ¿eh? No, no, yo tampoco, ¿eh? Lo desconocía por completo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Parece que hay. Vale, esto. Así que todavía nos quedan muchos juegos por descubrir y eso es lo bueno también. Sí, sí. Que al final estamos hablando de que hay mil cuatro juegos en la sección de arcade para poder jugar online. Muchísimos, ¿eh? Que al fin y al cabo, claro, en la mayoría de juegos de recreativa... A ver si viene un pollaken aquí o algo. Siempre tendrían muchos, la opción de jugar dos players a la vez. Mira cuánta peña, hostia. ¿Y estos que tiran? Bomba. ¡Oh! ¿Qué me ha hecho? Vale, vale. Vamos. Es que son grandes los personajes, ¿eh? Hostia. Este es guapo, ¿eh? Con el pelo que va para adelante. Venga, vamos para adelante. Santarius, la FAT si los lee, ¿eh? La FAT es retrocompatible, entonces. Mira, una pizza. Tú como has salido... ¡Uf! Sí. Ha ido perfecta esa pizza. Pues se ha ido bien porque estabas ahí ahora ya. Mira, las alertas suenan, ¿eh? A punto. Oriel, 791, gracias por el follow, crack. Las alertas saltan. Las notificaciones. Las... Las actividades del chat, no. No aparecen. ¡Uf! Bombas. O sea, si alguien destaca un mensaje o algo, no lo veo porque no funciona. ¿Qué? Literalmente. Mira, ahí tienes una barra de pan, si quieres. Tú si ves este videojuego por primera vez, ¿qué piensas? ¿Que es más moderno que el Final Fight? Si lo hubiera por primera vez... Sí. Pues... Sí, pues los personajes, a lo mejor, los enemigos parece más... O sea, es más moderno. Yo pensaría que como mucho es del 90, ¿no? Es que Final Fight es del 89, tío, ¿eh? Es del 89. Claro. Pero claro, al escuchar la música, esto no había... La música, sí, sí. Esto no había... Pero para mi gusto, los sprites un poco demasiado grandes. Sí, es diferente. O sea, no es malo ni nada, ¿eh? Pero... Sí, estamos acostumbrados a sprites más pequeños, claro. ¡Uf! Nos ha dado bien la chica, hasta los dos. Joder, una vuelta a pegar un patadón, ¿eh? A ver si le puedo quitar el... Toma, lo estoy pisando. Venga. Votación, votación. ¿La PS2 FAT es retrocompatible? Mañana lo digo, bueno, mañana lo pruebo todo ya. Voy a conectar mis dos... Play 2 y haré pruebas. Yo tengo, pues, una FAT negra, una FAT plateada, que es súper bonita. ¡Uh, plateada! Que, bueno, de hecho, esa FAT plateada es la que sale en el vídeo de... De Tuberbiehuner, de si merece la pena la Play 2. Se la dejé para el vídeo. Y luego tengo tres, cuatro... Cuatro Slim. Tres, tres, ahora tres. Que una la cambié. Cuidado, con las tijeras me ha cogido. A ver, fuera. Ahora no sé qué iba a decir. Si iba a decir algo interesante, esto me ha ido de la boca, tío. ¿Qué pasa a veces? Últimamente demasiado. Vale, me está atacando el búho este. ¡Uh! ¿Qué es esto? Que da vueltas aquí, como un torrellino. ¡Oh! Estoy al... Estamos los dos a punto, eh, de cascar. No sé qué iba a decir ahora, tío. Me cago en la... Ah, la mamata, la mamata. La primera vida, tío. Que me quitan, eh. Pues yo seré ya la segunda. Me queda nada. Me vendría a ir un pollaken. O no, o la una, no sé, no me acuerdo ahora. Joder, me ha cogido. Suelta, suelta, cabrón. ¡Dame la hamburguesa! Nada, ya, me ha matado justo. Píllala tú. Ahí. Vale, vale. ¿Ahora le empezamos a quitar vida? Oh, tío. Ya está. Ah, vale, vale. Ya está. Estaba viendo yo la barra de vida al revés. Joder, qué lástima. Cuando se te va algo que querías decir y no te acuerdas, tío. Mira, tengo un balón de rugby, crack. Sí. ¡Ahí me vas a mí! Pero, ¿te puedo dar a ti o qué, tío? Cogelo, cógelo. Se ve que con algún ítem se ve que sí. Entre nosotras no. A ver. Yo creo que no ha faltado. Me estaba dando bien la muchacha esa de moral distraída. Mira el de atrás, que le faltan los dientes. Mira, el mastodonte84 dice que esta tarde le ha metido al Streets of Rage 4 con el parsec. O sea, que funciona bien. Ah, vale. Cuatro. Sí. Es Stampley 4, ¿eh? Bueno, en Play 4, en PC, ¿no? También, creo. Sí, sí. Lo he visto... Pues no sé si estaba por unos 14-15 euros para el Streets. Está bien de precio, ¿eh? Yo lo voy a comprar. Lo que no sé si hacerlo en consola o en Steam. Claro, lo suyo es en Steam porque así podremos pasárnoslo aquí directamente con el parsec. Pero en Play también sería guapo por los trofeos, tío, ¿sabes? No, lo su sewer en cuenta. ¿Me entiendes, no? Sí. Bien, 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 bien. Toma ya. Madre mía Android se ha unido Sí Bien Estoy a un toque de que me maten Si vendría un pollo o algo Sería fantástico, mira me han matado Primer crédito A mí me acaban de matar Primer crédito que utilizo Yo ya he echado el primero también Ahora ya habría pagado otra moneda ¿Qué pasa? ¿No le das? Ahora Sí, no lo estaba dando Una pizza, bro Ah, que lo tengo detrás Pues este juego puede que sea de 3 players Pero seguramente habrá que habilitarlo en la bio Como ya hemos visto en otras ocasiones Vale, vale Me ha quitado casi una vida entera Otra vez Mira, es que tal si nos tomamos una copa aquí que es sábado No, no estaría mal Mira, hoy no me ha dado tiempo a hacerme el cubatilla, ¿eh? Yo tengo una cervecilla por ahí Pero no sé si cogerla o no, tío No, me cago en... Hostia, la chica esta es muy jodida, ¿eh? Sí Toma Que venía por mí, ¿eh? Lisa, mira, tienes ahí... ¿Qué es eso? Una langosta ¿Y cómo lo cojo, tío? Ahora Oh, ah, no me ha subido todo Pensé que subiría todo Venga Mira, tienes un café ahí Cuídalo Voy Venga Ah, pues no me ha subido casi nada Bueno, algo es algo Hostia, qué cuchillada me ha pegado Me ha quitado media vida, ¿eh? Sí, esta es muy jodida Oye, que están rapeando de fondo, flipa Están cantando Están rapeando Hostia, ¿esa muchacha del escenario? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es una mora Cada musiquilla El... El de al... Motosuzuki Gracias por el follow, crack No he escuchado la alerta O no ha sonado, ¿eh? A ver si es que tienes puesto Lo de alertas con retraso Que el AP Super Slim De mi primo No me deja descargar el gen El gen El gen se descarga A través de internet, ¿eh? Ojo, tienes que tener internet En la consola, nada más Vamos ¡Oh, no! Hostia, menudo dos golpes Pega este Cuidado, ¿eh? Que este parece un... No veo si fuera nada Ya está Mira, apoyaken No No, es un collar Un cuchillo Toma, le hemos dado bien a ese Mira Pues ya, cogerlo tú Que tienes menos Bien Vale, me están aparizando Mira, me han quitado otra vez Media vida, ¿eh? ¿Cómo es posible? Uf, sí Hay algunos que pegan muy fuerte Pegan dos puñetazos Y me han dejado seco, ¿eh? Uno con un palo Me ha dado ¡Ay, no! ¡Buah! ¡Buah, otro puñetazo! Vale, ya está Me han quitado una vida Ahora sí, ahora sí Killer SVV 1984 De mi año Ya está por el follow Estos son jodidos Son jodidos, son jodidos ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! El condón este ¡Coño! Bien, bien El Boris este No veas que ¡Ah! ¡Qué barrigote pasea! Ya está, ya está ¡Coma ya! ¡Cógetelo! ¡Pue un pollaque! A ver, mira, pilla eso Que era muy malo de... Bueno Algo es algo Cuidado el gatito, ¿eh? Sí Mira, blanca ¿Esto? Es blanca Pero con conversión de sexo O algo así Mira, Tangyf A ver este ¿Qué le pasa? De Ryger O Trigger No sé Este me recuerda A Sankyf De Street Fighter ¡No! ¡Guau! Así me tiraba yo en el puerto ¡No! ¡Uf! ¡Buah! Es que Hay que apartarse Y luego darle Sí El segundo Continúe Segundo continúe Que utilizo Y ahora va a ser La cuarta, ¿eh? Me parece Como le he tirado ¡Hala, tío! ¡Qué bofetones pega este cabrón, eh! ¡Oh! ¡Me ha aplastado! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Me va a matar a otra vida Sin tocarle? ¡Hostia con el cabezazo este? ¡Hostia! ¡Ota! ¡No! Me ha matado Me ha matado Pero, loco A tomar por culo ¡Hostia! ¡Uf! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Bueno! ¡No veas, eh! ¿Dónde vas, Manu? Tengo un cajón ahí abierto Que no se quería cerrar Yo lo que echo de menos aquí en estos juegos Es poder darle a pause, tío ¿No te pasa, tío? Hombre, si hago La combinación para entrar en RetroArts En principio se pausa Pero aquí si hace falta Lo podemos hacer, eh ¿Pero cuántos son aquí, tú? Hay bastantes, sí ¡Ah, no! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Joder! Con los puñeteros Saltarines Toma Toma, ya ¡Joder, tío! Me han dado todos los barriles ya ¡Que salta, oh! ¡Quisha! ¡Buah! Muerto ¡Ah, no! Que sigo aquí Mira, tienes algo ahí Para comerte ¡Uy! Me ha salvado Toma, ya ¡Ostras, tú! Que se viene aquí toda la peña ¡Buah! ¡Hay muchos! Fuera ¡Ah, no! ¡Ostras! Este es muy cabrón, eh Y me ha quitado Me ha quitado Más de media vida Tercer Continúe Ese cuesta mucho Pues ya llevamos seis monedas, eh Pues ya llevamos seis monedas, eh Pues ya llevamos seis monedas, eh Ya llevamos seis monedas Yo llevo tres también Y el gordo también Que se me dira en panza Tiene no vea, chaval ¡Bien, bien! El gordaque Yo lo cojo y tú le puedes dar ¡Ah! Mira, mira Ah, ya está, ya está Vale, vale ¡Venga! ¡Vamos! Es que en el tutorial de Wiki Al salir del navegador El gen instala solo Sí, instala solo Ese es el auto-installer Instala solo Y el alternate también O sea, instalar gen es muy fácil Lo que pasa es que Recuerda Que mucha gente A veces dice ¡Ah, ¿por qué no me instala? Porque ni siquiera tienen El firmware híbrido instalado Ya, ya Lo quieren hacer desde el oficial Y claro Es imposible que se instale Recordad que tienes que ¡Uh, eso es jodido, eh! Mira, lo he roto Tienes que tener el firmware HFW ha instalado En tu console De lo contrario Nunca vas a instalar el gen Claro A partir de las versiones 4.82 del firmware original Sacaron Unos archivitos Que hacen falta Para que cargue el payload Entonces Lo del híbrido firmware Realmente Lo único que hacen es añadir Eso que falta De la 4.82 en el resto ¡Uy, qué dado, qué dado! O sea, cambian Lo que sería el navegador de internet ¿Sabes? ¡Uh! Cógetelo eso Aquí Vale No ha subido nada, ¿eh? Ojo Es que ¡Ayuda, me he quemado! Sí, sí, hay que saltar aquí Sale aquí El fuego de la fundición Buah Se va a complicar aquí, ¿eh? Aquí es donde cayó el T-1000 ¿Sabes? Vale, yo también ¡Uh, casi me quemo! Aquí se fundió el Terminator Es verdad Aquí es donde El T-1000 Aquí terminó, ¿eh? Sí, sí Buena peli, ¿eh? Bueno, y luego el propio T-800, ¿no? También, también Sí, sí Yo no me puedo autoterminar Así que nada Lo mandan para abajo Tienes que hacerlo tú Pizza, pizza ¡Uh! Es de Pepperoni Mira, vos Peliculón, sí, más tonte A mí es la favorita El juicio final Toma Es la favorita mía Terminator 2 Sí, señor Es que es Por mirar fuera Es La drama es Vamos Espectacular A mí me gusta mucho Cuando los persigue Con el trailer En el Con el camión, sí Buah Que van con la moto, tío Ahí, esas zonas Más que toda esa peli Es brutal, tío Tiene muchísima acción O sea, es una locura Una obra de arte Y además tiene Los toques de humor Justos Sin que fastidie La película Tampoco, ¿sabes? El Swatsanager Hace un papelazo ahí Que me encanta, tío Hay veces que hay películas De acción Que intentan meter De forma muy forzada Gags de humor Y queda como cutre, ¿sabes? Pero en esta peli Encaja todo, ¿sabes? Es que es una peli perfecta Literalmente Estoy muerto ya Me da un toque, fuera A ver Efectivamente Bien, bien No Y la de comando También me gusta mucho Vamos Antigua también ¿Cuál? Comando Oh A ver Que se va el tío solo A rescatar a su hija ¿Sabes? Hostia Peliculaza, tío Joder Ay, ¿dónde está? De estas que va El padre a rescatar a la hija Hay un montón De Liam Neeson ¿No? Que se carga ya todo el mundo Oye, que felma, ¿no? ¿Es este? Aquí con el artiluco Me ha matado Me ha matado Toma ya Me di Llevo ya Cinco continués Vamos Ya está, ya está, ya está No te levantes Ya Todavía me ha dado Ahora le he dado Venga Es que Vuelvo a intentar Te digo Es que Lo que se ve en los vídeos Es como se hace No hay otra ¿Vale? No hay otra O sea No hay otra Es así Recuerda limpiar El caché del navegador Y tal, ¿no? Sobre todo Muy importante Confirmar Cierre del navegador Tiene que estar siempre puesto en no De lo contrario Va a fallar Fíjate Es que eso Parece una tontería Pero basta que alguna vez Se haya cambiado Claro, claro, claro Y sobre todo Página de inicio Siempre en blanco Porque el navegador Tiene poca O sea Se colapsa rápido ¿Vale? Bien, bien Vamos para adelante Mira Damingos Mira Voyaken Pilla Que ha sonado Ignacio Mira Ahora sí Gracias por esos Cuatro mesazos Del Prime Mira, Ignacio No sé Ha sonado ahora Otro meses Ahora O sea Ha sonado media hora Más tarde De cuando lo ha dicho Ignacio Por eso te digo Mira Luego 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 cuando acabemos El directo Mírate Hay una opción Que es de retrasar Las notificaciones A ver si es por eso Ese besito Ese besito Que he tirado Lo daría a la cava Ignacio Veo la repetición Yo aquí a la izquierda Tres, cuatro segundos Más tarde Claro No sé Muy raro Tío El otro día Como viste No me cargaban El chat A mí Ya O sea Eso creo que fue algo Pues no sé Que estábamos trasteando Muchas cosas Con el Parsec Y todo eso Sinceramente No, se quedó el chat A todo el mundo le iba bien Pero yo no Eso me actualizaban los mensajes Hay un puto coco Ahí, cógetelo A ver ¿Qué te da? A ver Vamos a por el coco Bueno, sí Un poquillo de vida Oye, que sobra da la música Va, en serio La música Ahora se está como en plan En plan BBC Bughead ¿Sabes? Sí, sí Porque la música De BBC Bughead Estaba guapa, eh Tío Sí A ver Da unas risas eso BBC Bughead Yo es que nunca había visto Una música Como la que está sonando aquí En un beat'n'up De este estilo La verdad No, pero ¿Cómo era? Hay un polla Que en ahí Voy a esperar un poco Por si acaso Pero Nah Lo cojo ya Venga, fuera Oh, no El Mega Gordaken Vale Buah Que, que Buah Ese De un palazo Tío Vamos a tener que Acordarnos De poner contraseñas Vaya El Gordaken Este No paran de conectarse Gente Este es Kaos Por tres Vamos allá Julius Mister Julius Hostia Pero que lleva Puesto en la cabeza Es Mister Universo este Esa es la mascarilla Que lleva detrás La mascarilla Que nos ha puesto No, este lo que se ha puesto Es la mascarilla Pero abajo Pero Este tío es PabloJTR pregunta Si hemos jugado alguna vez Al Alligator Hunt No 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 me suena A mi me suena el titulo Pero ahora mismo no caigo Anel Gracias por el follow Bienvenido Señor O señora Vale Me va Toma ya Me he dado Otro crédito El cuarto O el quinto Ya he perdido la cuenta Lo he echado cinco continuos Ya Si, si Joder Este es un cabrón Con la pose esa Del Toma De las gachas Que hace Cuidado Ah no Y otra vez El helicóptero ese que hace Vaya tela Pero tío Para Oh Cuando hace el helicóptero No hay manera No Te da si o si No, no Te da siempre si o si Pero bueno Para Ya, ya lo tenemos casi Por favor Venga ya Cuidado helicóptero No Aún me va a matar De verdad En serio Me voy Me voy de aquí Ja, 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 ja Ya lo tienes Un golpe más No Ya está No Ya está ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? No Y me mata Y me mata Anda, anda, anda Yo aquí esperando Al último toque Y me mata Joder Ha venido por ti Joder, tío Esto Viendo más El chat Que el juego Venga va No, párate Estamos aquí Con una barrita Bien Pescadito fresco Tenemos ahí A todo esto Me acabo de dar cuenta Que parece que yo voy Con Weasley Snipes Sí O Dennis Rodman A mí podría ser Pero más parece Como Demolition Man ¿Sabes? Sí, sí, sí Por cierto Ahora has dicho Demolition Man De Stallone Buena peli A mí me gustó Es un clásico Yo creo Sí, sí, sí A mí me gustó mucho La peli ¿Qué tiene? 30 años esa peli 25, no sé, tío Un montón, ¿no? Casi 30 tendrá ya Vamos, yo me acuerdo De verla No sé De niño, ¿no? Prácticamente Yo la he visto O sea La he visto bastante Tenemos una barra ahí Ahora ya no Sería de la época De la de Speed Con Keanu Reeves Y Sandra Bullock Sí Que curiosamente También salía Sandra Bullock Que por cierto Buenísima peli ¿Eh, tío? Tanto la 1 como la 2 La del barco También está bien La de William Dafoe Ah, sí Y se pone la sanguijuela ¿Sabes? Yo es que he visto mucho He visto mucho filme Yo soy fan de filme Yo la verdad es que también A mí me gusta mucho el cine Es una cosa que Ahora con niños no Pero cuando he podido Siempre he ido al cine ¿Sabes? Es una cosa que Que molaba, tío Yo por eso Para ver películas ¿Qué es eso, tío? Sinceramente Considero imprescindible Si de verdad Te gusta el cine Tener un proyector Y verlo En grande Sería una pasada ¿Yo por qué no tengo espacio Aquí donde estoy ahora? Eso te voy a decir Soy consciente Según que Donde estés Claro, no todo el mundo Se puede permitir Espacio Pero si tienes el espacio La gente que tiene dudas Va, es que no sé Pues mejor una tele grande No, ninguna tele grande Te va a dar la experiencia De un buen proyecto Claro Ninguna Por muy grande que sea Y además si tienes Un buen doble surround O algo así, ¿sabes? Claro, el sonido se acompaña ya Pues es la hostia Yo como he dicho Yo soy muy fan del cine, tío O sea, y ahora con Netflix Estoy viendo la serie de De mexicanos, ¿no? La de ¿Quién mató a Sara? Y me parto el culo No es una serie perfecta Está bien, engancha Ajá Pero me hace mucha gracia El tema de Pasa, cabrón Chingo pedo ¿Sabes? ¿Lango está pa' mí? Sí Los mexicanos ahí Hay un pollaje Pídate la chingada, cabrón Vale, madre ¿Eh? Incluso le hablo así A mi pareja, tío A veces Y darme cuenta Le digo ¡Qué pedo! Pues nosotros ahora Nos estamos viendo una serie Que estamos flipando Que Voy a confesar Que acabo Llorando cada dos por tres, tío Con una serie ¿De risa? No Es de todo Es de todo O sea, es la serie más humana Que he visto yo Hasta la fecha A nivel de De familia O sea, es la historia De una familia De unos padres Que son unos padrazos Increíbles Que tienen un drama De la hostia Pero te lo cuentan Desde la perspectiva De los hijos Que ya sabes Que ha muerto el padre Sí, ¿no? Y aún así Pues te van mezclando Líneas temporales De lo que ocurría Cuando el padre estaba vivo Luego cuando ya son mayores Pero está hecho Muy, muy, muy bien Muy bien Se llama This is us Está en Amazon Prime Por cierto Amazon Prime Sí No puedo yo Y yo le digo Hostia, cariño No puede ser Voy a entrar en directo Llorando un día de estos Yo tengo Amazon Prime Alemania, tío No, estará también Porque es una serie americana Sale Como protagonista conocido Es el Milo Ventimiglia Es Si no lo localizas Por ese nombre El que salía No, pero es que no quiero ver La serie en alemán, tío Vale El que salía en héroes Con la boca así torcida Como el Stallone Sí, sí Este es el Milo Ventimiglia ¿Ese sale ahí? De padrazo Sí, es el padre Es el padre Es la hostia Encima que ya tenemos Unas edades Que digamos que ya has vivido Ciertas cosas Pues ya Lo ves de otra manera Ya le digo Estas series Va, es nuestro Uf, uf Sí Y me ha matado Como siempre Cuando lo vamos a A finiquitar Venga Venga Voy a ir a correr también, tío Has ido a correr Y es lo que debería hacer yo también Porque hace que no voy una semana 20 minutos Pero sin parar, eh Mira la veña aquí, tú O sea, ¿sabes lo que pasa de aquí? Que veo un poco Monótono Que los personajes Los enemigos Son siempre los mismos Son siempre los mismos, tío Sí, eso Tienes razón Eh... Un poco monótono O sea, no ha cambiado nada, eh Nada, nada Cero Además es que Eh... Lo malo que tiene este título Eh... Que estamos todo el rato Como encerrados en una pantalla No hay scroll, ¿no? Prácticamente Vamos pasando de un cuadrado a otro Sí, sí Sí, sí Sí, ya nos lo dice Santarius Mismos muñecos Mismos todos Sí, sí Por eso te lo estaba diciendo Y ahora Llega un punto Como que no te das cuenta Pero es exactamente lo mismo Mismos... Bueno, dicen Varía más que personajes Sinceramente Pero personajes Son lo mismo Sí O sea, es lo mismo Mira, los mismos, tío Estamos en los últimos niveles ya Y... Los mismos kinkis El gordaken Mira, el gordaken Cómo no El gordaken Con los pies del Aladín Gordaken Maximus Sí, sí Parece Cierto Zapatos le han puesto No me hayas quedado Mira, otro 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 gordaken Acuérdate aquí, hombre Mira El diablo Bueno, esto es un juego Que para los que Gusten mucho De los beaten ups Pues bueno Merece la pena probarlo Pero efectivamente No es que tenga Gran variedad No, no Este Para probarlo está bien O sea Puede jugar y tal Pero sí acaba siendo aburrido Por el tema de Es muy de lo mismo Es muy Lo mismo Lo mismo Lo único que cambia aquí Es el escenario Y ya Pero sí Está bien Está bien No es malo Hostias, estas son jodidas Con los cuchillos Hemos jugado peores Es de peores Sí, sí, sí Ahora ya podemos decir Después de todos los que llevamos Que hemos jugado peores Podemos opinar bien Cuál es cuál Dentro de poco Vamos a tener un ojo crítico Bastante importante Claro, claro Podemos jugar a todo lo que estamos jugando Podemos hacer comparativas Claro Yo no puedo decir Que sea un experto De videojuegos Como lo puede ser Arlan, por ejemplo Que es una máquina Sin embargo Oye Estamos cogiendo Bastante experiencia Empírica Que eso es lo importante Disfrutándola Lo que es Los juegos ¿Qué me está dando ahí? Vale, eso Santurius dice Como el pang ese de Barcelona Sí, sí El pang ese Estuviste ahí viéndolo ¿Qué, tío? Qué pedazo de pang Que el de Barcelona O sea, qué locura Y fíjate que de ese Distribuidor de Barcelona De Gaelco Hay buenos títulos Pero ese no era uno de ellos O sea, yo me hizo fatal Que la pantalla tuviera scrolling ¿Sabes? Pero es que tampoco aportaba nada El problema es O sea, me dejó loco Eso era como una movida Más rara, tío Sí O sea, era un juego arcade No se lo vi bastante En tema de pang También me quedó Era como incómodo O sea, te hacía incómodo Píate eso Píate la langosta A ver Y el té Y la manzana Hostia Pues no sube mucho El Poyaken es lo mejor Sí Bueno, te dejo la cámara de fotos Para ti Para sacar unas fotos Mira, tómate tu langosta Ahí Pollo Poyaken, tío Mira Un libro La poción roja Mira, Koyuki Buenas noches Esa poción Ahí Estamos con un título Recomendado por ti El Violent Storm Que como bien he dicho Hace un ratito Para los que gusten De los beaten ups Pues merece la pena probarlo Pero Blanca, blanca Muy monótono Sí, lo que vemos aquí Diferente, con otros Como he dicho Son los sprites Son enormes, tío Sí Y al primo tísico De blanca Sí, sí O a la prima Porque esto se ha hecho Conversión Aquí sí se ven Los jugadores enormes Hostia, tú Bien, bien Me ha quitado Me ha quitado la vida Toma ya A Red Freddy Red Freddy Kluiver Oh, oh, oh Ah Me han matado Y casi ni me he enterado He seguido ahí Dándole los botones Venga Joder, tío Blanca Kruger He pesado con moverse Blanca Kruger Dice ¿Cómo que monótono? Me indigno Bueno, en el tema De enemigos Son todos los mismos Mira, continúa Sí, se repite El pollack en ese de ahí Pero se puede enfocar El pobo, eh No, no es malo Lo que Al jugar a otros Que hemos jugado Viste de mapa Así en plan de lucha Los sprites Eran mucho más pequeños Este se ve como muy grande Aquí Imagínate cuatro personas Aquí, ¿o tres? Sí, llama la atención Que sean tan grandes O sea, yo flipado Cuando lo he visto Digo, hostia ¿Y esto, tío? Es grande, ¿no? Es enorme Se veía grande Por el vídeo Digamos Del Pero no me lo esperaba En el Streets of Rage Que se ven ahí Los personajes Pequenitos O sea, este deja loco Pero está guapo ¿Sabes? Dice Koyuki Que es que el tamaño importa Que a él le gustan No, pero está bien Mira, este será El boss final, creo, eh Este está Vamos Este tiene Hostia, que este tiene Kames Kames y todo, eh Ojo Este viene de gimnasio 24-7, eh Pues está Vamos Ojo Súper mazado Pero bueno Está cayendo fácil, eh Espérate Espérate Que nos tira los Mira, mira Toma, cabrón Toma ¿Dónde estás tú? Pues nada, ya me maté otra vez Hostia, que vas tú, tío El cabrón Vamos allá al suelo Vale, bien Para allá Vamos allá Para allá Venga Lo piso Vamos allá Para allá Piso, lo piso No, no Me ha dado bien No le estoy dando No le estoy dando Yo tampoco Lo estaba machacando Ahora Hay ciertos momentos Que no se le puede dar Yo creo Toma ya Todo el cabrón ¿Qué me hace un Kame? Vamos Ahora sí me ha pillado bien Toma ya Me ha reventado Dice la poción roja Koyuki Que al wiki Que te van a mandar A China A montar y desmontar Controlas ¿Te imaginas, tío? A trabajar ahí Con los chinacos Intentando Colar algún chip O algo Todas las que has desmontado ya Ojo, ¿eh? Uy Uy, uy ¿Qué me ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, tío Venga ¿Otra vez me he pillado? ¿Qué pasa pasando? Vamos, vamos, vamos No, no, no Tiene que ser el boss final este Por cojones Parece que va cada vez más rápido ¿Sabes? Sí Está Está súper vitaminado Sí, sí Ahora sé Se ha puesto Vamos Madre mía Cómo reparte este tú Este ha desayunado Madre mía Este me ha reventado Dos créditos Literalmente A mí también Dos créditos Ya me ha reventado Prima me escupe, ¿sabes? Joder Será Bain Muchísimas gracias Por ese prime Wes Muchísimas gracias Por ese prime Mastodonte Y esto Y esto Y esto Y esto Salta las alertas Muy tarde, tío Hay delay Pues ya te digo Igual es que lo tienes activado El delay Porque hay una opción De retrasar Pues seré yo Seré yo a lo mejor Porque como te digo Ayer me iba Mal el Lo que sería el chat Joder Joder Este tío Está vitaminado Este tío Está drogado Mira Dato curioso Nos dice Koyuki Que si hemos contado Que esta es la tercera parte De la saga Crime Fighter Gracias por el comentario No teníamos ni idea No teníamos ni idea Es que yo Mira Yo cuando me he dicho Papel que jugaríamos este hoy Yo no conocía este juego O sea No lo había visto En regativas Yo no lo había visto Yo en arcade En máquina arcade Al menos en menorca No estaba Ya lo digo yo No Un polvo pequeño Esta máquina No llegó Venga Un toque más Un toque más Vamos Joder Oh Wes Mis collones Gracias Y para Serap Ains también Muchísimas gracias Crack Por esos prime Tío Agradece De corazóncito De corazóncito Y os merecéis Os merecéis aquí Toma Toma Hoy me da el besito A mi la chica Manu Oye Yo qué Os merecéis el baile Del timón Ahora que vienen Se van para el Cadillac Sandino O sea Ahí con el coche Pues nada Se fue El Wichy Snipes Ahí en el coche Nada Gracias chicos A modo de resumen Sinceramente Lo que yo pienso Lo siento mucho Koyuki Pero a mí este Beaten Up No me ha resultado Una cosa Súper fantástica Se puede jugar Y lo mejor Me ha parecido Fíjate La música Es flipante Para un juego De este tipo La música La música Está guay No se puede jugar Perfectamente Este juego A mí lo único Que me ha parecido Raro es Los sprites Súper grandes Poco margen De ver Enemigos Y los enemigos Que son un poquito Repetitivos O sea que no ha cambiado Desde el principio A fin Ni uno No es que No ha sido muy dinámico Pero Se puede jugar Perfectamente Este juego No es malo No es malo No es malo Pero ya te digo En mi lista De beaten ups Estaría Pues tirando Bastante atrás ¿Eh?